Incremento de valores en las planillas eléctricas, en La Defensa te lo contamos. En redes sociales se han viralizado varias denuncias sobre el incremento de las planillas de electricidad, pese que el gobierno dijo que asumirá el 50% del costo de las planillas, pero ojo, esto en el mes de abril. ¿Pero qué pasa con las planillas de febrero y marzo que todo el mundo se está quejando? Hablamos con Kiara León, quien es una de las denunciantes por la red Twitter del incremento de las planillas, y esto fue lo que nos contó. En el mes de abril recibió un incremento del 50% del valor normal que se paga, o sea, lo que le suba el doble. Nosotros con el canal pagamos 10, 9 dólares, porque en casa no pasamos mucho, porque todos trabajamos para el caja, para el cartón. Entonces ahí ya la verdad, sin menos bien, me parece un abuso por parte de la empresa y me metí en la red de ex, en Facebook, en Instagram, y me di cuenta que era un patrón que se vio repitiendo desde enero de este año. Muchos usuarios se le han salido de la familia a tan elevado costo. Como Kiara, también hicimos un barrido por la red social X, y solo en las últimas 72 horas encontramos alrededor de 50 denuncias. Pero por supuesto, también le preguntamos a Senel sobre este tema, y hasta el cierre de esta nota no nos contestó. Bueno, y ustedes como ya nos conocen en la defensa, nos contactamos con el vicepresidente del Observatorio de Servicios Públicos, y se nos adelantó diciendo que ya se encuentran realizando un levantamiento de información para presentar una queja formal. Como ya lo ha hecho esta organización en casos anteriores. Sobre todo porque el alza significaría un incumplimiento de las promesas del gobierno y una negligencia del Estado. ¿Y tú? ¿Has sido afectado con estos incrementos? Déjanos tu comentario. Recuerda, soy Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete al canal!